¡Qué valido sin yodo! Así, así. Ven tú, ven tú. Susita. Toma, atrás, tú atrás, toma. Sí, sí, pero salí al revés. Vamos a dar la vuelta. Mirando para allá. ¿Qué te llevas el trozo grande, lista? Mirad para allá, mirad para allá. ¿Puedes coger gasbenia en los bracitos? Esta es elma. Esta es elma. Esbenia es esta, ¿no? Sí. A ver, mira. Mirad. Ven, que le vamos a mandar un vídeo a tu familia. Mira, 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 mira. Deja que te da besitos. ¿Qué, qué, qué, qué? Ven, ven. ¿Qué pasa? Mmm, qué cariñosa. Esto estás buscando más loganita sinvergüenza. Muy bien. Sí, lista, ves. La pises a tu hermana, no la pises. hola baby hola baby hola baby hola baby esta es una espabilada claro, como no, ahí te vas qué lista eres qué lista eres qué lista eres qué lista eres uy, 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 uy